La cafetera. Ya sabéis, después de una buena cena, una buena comida, un poco de tertulia, un cafecito, mmm, qué bueno, a mí me encanta. Ahora vamos a vaciarla, a limpiar los pozos del café, ni se os ocurra tirarlos por el fregadero. Pueden atascar las cañerías. Lo que vamos a hacer es, como aquí tenemos una planta aromática, mmm, es que nos da muy buen olor en toda la cocina. Lo que vamos a hacer es echarlas, que como abono, les viene fenomenal. Ahora termino de echar y lo que sí voy a hacer es limpiar la cafetera. Si veis que huele mal, está, no, aquí no huele mal, lo que tendríamos que hacer es echar un poquito de bicarbonato. Los buenos cafeteros dicen que nunca hay que lavarla con jabón, así que vamos a hacerle escaso y vamos a limpiarla con agua. Limpiamos bien toda la cafetera. Limpiamos bien toda la cafetera.